En 166, donde el rey Jaime I concede las rentas de los baños a la ciudad de Zaragoza, eso sí con la condición de que dediquen esas rentas a construir un puente sobre el río Ebro. A partir de esa constatación, es verdad que luego hay más documentación, como digo, y nos va a servir de excusa, aparte de para poder disfrutarlo, porque jamás ha sido visitado por el público, de construir ese centro interpretativo. También estamos trabajando en diseñar una guía, por parte de rutas que montaremos desde Turismo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, pero para que también de forma individual cualquier visitante pueda recorrer la Zaragoza actual, sabiendo qué hubo allí, qué significó en su momento, qué monumentos había, qué espacios públicos, y como digo, la gran riqueza que supuso para la sociedad zaragozana que durante siglos hubiese aquí una comunidad judía, porque al final supuso un gran desarrollo intelectual, artístico, que al fin y al cabo hoy lo que somos también lo debemos a esa herencia judía.